El día sábado tenemos algo tremendamente importante a las 11 de la mañana en lo que se denomina Parque Central, que es frente al Planetario con Calle Esquivel-Haldau. Allí se va a descubrir una plaqueta en homenaje a Ernesto Tito Loventay, el pionero que fundó las leñas, que la vivió, la soñó y la desarrolló. Ese hombre va a estar en Malargo, es algo tremendamente importante y siempre dije que el bronce debe ser en vida, no sirve post-mortem. Así que bueno, este hombre llega acá para descubrir su placa y a la noche en la fiesta central, allí vamos a tener la presencia artística de Axel, pero antes va a estar Marley conduciendo con Estela López, van a ser los conductores de la fiesta, Axel es la figura principal, una de las figuras principales, y allí también le vamos a hacer entrega y vamos a honrar a Tito Loventay con esto que nos cambió a todos, porque, mire Claudio, yo en el año 1981 fundé la primera comisión de turismo y era Sancho Panza, peleando contra los molinos, porque era un pueblo eminentemente petrolero y las leñas en el 83 vino a cambiar esta situación y empezamos a ser netamente turísticos como lo somos hoy. Gracias. Gracias.